Ahora voy, José Santiago, hasta Coahuila, pues ya se da como un hecho consumado, perdón que lo diga así, la muerte de los 10 mineros atrapados el 13, día 3, el pasado día 3, hoy es día 29, estamos hablando pues hace 26 días. El gobierno nos ha dado por muertos y ahora iniciarán lo que es el rescate que confirmó el presidente López Obrador, llevaría entre 6 y 11 meses y que el presidente habló incluso de compañías extranjeras, compañías estadounidenses que participarían o que han dado la opinión, en fin, no lo tengo muy claro porque me parece que a él tampoco se lo han dejado muy claro. Andrán, estoy contigo, Moisés. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente, como ya se ha venido comentando, se habla de ese rescate a través de un tajo a cielo abierto. En estos momentos, bueno, hace algún par de horas se retiraron las familias que estaban aquí en el campamento, justo detrás de donde me encuentro en este momento, vemos ahí claramente cómo se fueron retirando, dejaron pues ya prácticamente sus esperanzas, puesto que la realidad les fue cobrando el tiempo, se les fue aquí entre las manos y no hubo un rescate. Esperaba a la familia Montelongo, con quien tuvimos cercanía y platicamos frecuentemente, estaba la familia Cabriales también, a espera de una respuesta, su campamento ya se retiró. Estuvieron ellos con la ilusión de que se les hablara de que su familiar, en este caso Jaime Montelongo, en algún momento dado se les entregara. Lamentablemente no fue así. Y ahora, con lo que se menciona, de que se establecerá un tajo, esto pues prácticamente viene a determinar que pasará mucho tiempo, de seis a once meses, para que se pueda establecer el contacto ahí en el interior de estas cavidades del pozo de carbón, para que se pueda realizar el trabajo y rescatar cuerpos que están ahí en el interior. Lamentablemente las familias señalaban angustia, dolor y desesperación porque no hubo un rescate en forma. La señora Angélica Montelongo, con quien platicamos frecuentemente, nos decía claramente que está con el corazón destrozado, Joaquín, por lo que está sucediendo. Y es lo mismo que ocurre con el resto de las familias, al no tener la certeza de que sus mineros puedan ser rescatados pronto de las cavidades de este pozo de carbón. Una tragedia más en la carbonífera que viene a enlutar a las familias y viene a causar este dolor. De esta manera el oro negro de la carbonífera sigue cobrando vidas y sigue siendo un trabajo que se saca prácticamente bajo sustancias o bajo condiciones rudimentarias. Lamentablemente estas condiciones no pueden seguir así. Es lo que dicen las familias hasta este momento, Joaquín. Así es, es que las condiciones de trabajo de los mineros son las mismas desde 100 o 200 o 300 años. Exactamente las mismas. Y aquí hay un vacío. Ha habido un vacío. Moisés de la Secretaría del Trabajo que tiene a su cargo la inspección de todas las minas. Que hubo un recorte de inspectores por este del austericidio. Y que por cierto, en 26 días de drama, la Secretaría del Trabajo jamás se ha parado por ahí. Jamás ha visitado. ¿Por qué? Pues porque no le vayan a decir algo. El otro día dijo, no, es que yo no soy, yo no me dedico a rescatar. Para eso está la Marina y el Ejército y Protección Civil. Si no se trata de que vaya a sacar piedras secretaria Luisa María Alcalde, no. Se trata de que acompañe a las víctimas ahora ya deudos. Y a revisar qué es lo que no funcionó. Y a revisar qué es lo que no funcionó. La ausencia física allí se convierte en una ausencia también legal, jurídica y de acuerdo a las obligaciones constitucionales de la Secretaría del Trabajo en materia de minería. En fin, gracias Moisés Santiago. Que estén bien. Buenas tardes.